¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? ¿Cuál es la pregunta de los libertarios que trabajan en instituciones públicas? Que loše es la pregunta de los alertarios que trabaja en instituciones públicas? Público-privadas que hay en otros países Es que aquí hay mucho más margen de acción Tanto para abusar del sistema Para bien o para mal Eso es el problema Bueno, me gustaría que la universidad fuera privada Se puede privatizar Pero mientras se privatice es lo que hay Además, claro, hay muchas trabas administrativas Como se han ido bien para universidades nuevas Etcétera Pero, claro, el problema es que Una universidad pública, el incentivo que genera Es muy perverso Perverso, yo no lo digo tanto en cuestión de vagancia Recuerda poner el trato al alumnado ¿De un trato autoritario? Claro, es que ahora En la universidad privada usted es mi cliente Aquí es una especie de ser que me viene a molestar Además, los sistemas de incentivos Tienden a ser perverso ¿Y allí no sería el incentivo inverso? A ver, sería el cliente Si yo maltrato a mis estudiantes Mis estudiantes hablan mal de mí No contrata mi asignatura O no contrata mi universidad Y el cambio aquí yo puedo hacer literalmente No lo hago, obviamente Pero casi podría hacer lo que quisiera Maltratarlos, no hablarles O no dar bien las clases, etcétera No tengo ningún tipo de control Ni ningún incentivo Porque un incentivo es, por ejemplo Sentar todos en la investigación Pero además hay una cosa curiosa Que es que yo creo El formato universitario Que realmente se ha triunfó Sí Internacionalmente O sea, hasta el siglo Realmente XIX Alemán Sí La universidad era Como usted ha dicho Un lugar en el que se repiten ideas Quiero decir, la universidad Es una gran institución medieval Escolástica Es repetición de ideas Y no creación de la misma institución No, no es que Es que para eso Yo creo que la universidad Igual que la enseñanza estatal Para eso fue creada No creo que no fue creada Tanto para la libertad Sino para controlar Sí, pero sobre todo La secundaria De la secundaria y la primaria Pero el tema de la universidad Y la universidad también Porque bueno Ahora no tanto Pero el sistema de catedrales en España Hasta relativamente hace poco Estaba Sí, muy politizado Está muy politizado Y en las catedrales Digaban Bueno, usted lee Esto de la universidad Española Y 19 Las catedrales Las catedrales Decían los ministros Quien tenía que ir Y quién no tenía que ir Está en la historia Quisiera preguntarle también Por su visión Acerca de la meritocracia Que es una gran visión Quizás muy curiosa O singular Dentro del mundo liberal Porque claro Una de las justificaciones Que suelen aducir A favor del libre mercado Es que el libre mercado Digamos Es meritocrático Y ofrece a cada uno Claro Pero la meritocracia En un sentido amplio En un sentido estricto Por ejemplo Eso lo que nos explica muy bien Es que se llama Yango Claro Que es el que creó el término Michael Young En el libro El auge de la Sí señor El auge de la meritocracia Y lo explica mejor Que lo puedo explicar yo Porque la meritocracia Es un concepto amplio Por ejemplo La universidad La meritocracia Se toca la meritocracia Pues que usted pone 40 papers Aquí encima de la mesa Y tiene más mérito Que otro que tiene 25 papers Además Hay unos criterios de evaluación Que supuestamente son objetivos Que no lo son En mi opinión Pero bueno Ya tiene más mérito Usted sabe hablar Sabe Motivar a un joven Sabe gobernar Gobernar en el sentido De una clase Que esté contenta Que es intusión O solo tiene 25 metros Y no es mérito Lo también lo otro Lo que pasa es que Como solo se puede medir Lo objetivable Los factores intangibles No se miden Y el problema es Y el problema es Cómo se mide Eso no mérito Al final La tarea es Es objetivar Lo objetivable Lo objetivable Es que usted tiene Tanto es que presentar La revista Y entonces parece que Tiene más mérito Que lo otro Y las otras Las otras variables Los otros factores No influyen Usted si tuviera Una zapatería Le haría un examen Al empleado Que lo fuera a contratar O miraría Si sabe vender No sabe vender Si es amable Con el cliente O no O solo le mire El currículum Que tiene tal El título La universidad Siempre fue una artesanía Es un trabajo De artesano Que se quiera gremial Pero que era Criado De discípulos Maestros Que te iban enseñando Las distintas Las universidades Cómo se investigaba Pero de una forma Casi artesanal Viendo cómo hacía El más mayor Y ahora se quiere Transformar En una especie De algo objetivo Como si fuera Un trabajo Más Yendo más allá De la universidad Un trabajo más Que se pudiera objetivar Yo digo Bueno, sí Puede ser Entiendo la lógica De que todos Somos igual Pero hay cosas De trabajo Que se aprenden En situ Y que no se pueden medir Claro, pero igual Que también hay información Que no está contenida En el sistema de precios Y que no obstante Digamos Es esa medida O sea, quiere decir Que frente a aquellos Que dicen Objetas Eso es fama Y es fama Y es fama Y es que todo Está incorporado En los precios Claro, pero es al revés Quiero decir Que precisamente El precio Lo que te evita Es tener que hacer Todos los cálculos Y contabilidad Claro, claro El precio es un Simplificador de información Muy útil Y del mismo modo No, no, yo entiendo Yo entiendo la lógica Entiendo que hay gente Que se sienta Pretenida Entiendo que Se puede decir Que no es meritocrática Pero cuidado Cuando se mide la meritocracia En el mercado Se mide en todos los ámbitos Ustedes pueden darle Una hamburguesa excelente Pero como lo trate mal No vuelve local Claro No es solo el producto Es también el envoltorio Del producto Es también el local Donde se presta el producto Y también la amabilidad Yo a cuantos bares voy A lo mejor el producto O la comida No es muy buena Pero me tratan de maravilla Me dejan quedarlo Más tiempo A lo mejor Cuando la joven Me dejaban que me toman la tarde Con un café Una cosa por el estilo No Eso no lo valora Después le fui fiel a ese sitio Después Cuando teníamos Cuando empecé a trabajar Y así No, pero ese tipo de cosas No se ponderan O solo ponderamos el café Que nos sirven objetivamente Pero yo Vamos Y digo que El mérito también implica eso El mérito implica también Que seas de confianza Que seas amable Que puedas colaborar En un equipo Etcétera No, no solo el mérito Objetivable Sí, sí, sí Por supuesto No, pero yo Vamos, yo recuerdo La conferencia suya Sobre el aristocidio Sí En el que afirmaba Por lo menos En la línea un poco de Young Que una sociedad Absolutamente meritocrática Sería insoportable Soportable, sí Porque las personas Que están en el estrato inferior Digamos, serían Plenamente conscientes De que De su pobreza Se debe A su propia ineptitud Claro O incapacidad Y los que están arriba Saben que Lo son por mérito Lo cual Lo volviera más arrogante Según Y sobre todo Por lo que dice Young Porque descapitaliza A los sectores más Pobres de la sociedad En toda sociedad En toda sociedad Los sectores más desfavorecidos Tienen una capa Un conjunto de personas Que son los más competentes Entre ellos Que son los que los dinamizan Los que tiran de ellos para arriba Los que crean asociaciones de vecinos Los que crean asociaciones culturales A lo mejor no pudiéramos estudiar Por cualquier motivo Pero son gente inteligente Y competente Y tiran para arriba Si les quitas A los elementos más válidos Dejas a las clases Digamos, a las clases más indefensas Más indefensas aún No menos Ya, ya Pero lo curioso es que Aunque dé una cierta confianza psicológica Y aunque pueda capitalizar A las clases más bajas Ese reconocimiento De que toda sociedad Necesita algún tipo De componente estamental Entre comillas De alguna forma No estoy diciendo eso Que yo, además Y el componente estamental De Defender Blue Jones Sería un componente extra político Claro Es decir, en una sociedad De otro estilo Por ejemplo En una empresa Pues habría un jefe Sea pública Pero incluso Había el jefe de la planta Y había el obrero de la planta Incluso que no me vaya a olvidar Porque son personas Que para ese trabajo concreto Tienen mejores capacidades Que después se le valore más o menos Ya es otra cuestión Ya es una cuestión De valoración Subjetiva de las personas De cada trabajo Pero que una planta Ferencia de un director Que un barco Necesita un capitán O un avión Un piloto Pues eso es algo normal Pero eso no quiere decir Que sea mejor o peor persona Que las otras Que eso es una derivación Que no hago yo No, no, por supuesto Pero que hay unas personas Que son más escasas O tienen unos conocimientos Que son más escasos Unas capacidades Más escasas Es algo obvio